Venga, cuarto vídeo. Vamos a dibujar la altura del taburete, del taburete frontal. Para dibujar la altura del taburete frontal se trata de colocar el andamio por cada esquina que yo tengo en las patas. Lo que pasa es que como parte del taburete se va a tapar a sí mismo, no tenéis que hacer la parte que no se vea. Solamente vamos a dibujar la parte que se vea. Y la parte que se vea va a ser, vamos a necesitar andamio en este punto, en este, en este, en este, aquí, 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 aquí. Y una serie de líneas que vamos a tener que hacer en cada punto de ahí que se nos van a quedar muy juntas, pero que sí que va a tener, va a llevar. Bien, pero por ejemplo, ¿veis esta pata de aquí? Esta pata de aquí no va a llevar, no le vamos a poner andamio, aunque lo tendría que tener, pero no nos hace falta porque no se va a ver. Bueno, pues yo me voy a fijar en este punto. Ese punto yo lo voy a llamar, este punto lo voy a llamar A. ¿Vale? Como punto importante. Y ahora lo que voy a hacer es que este punto A, le voy a pedir que se vaya A hacia adelante. ¿Vale? Pues A va a pasar aquí, luego este va a ser A' que es falso, y lo voy a localizar en A, esta línea de tierra. Hago una perpendicular y sobre esta línea, esta línea es lo que va a ser la línea medidora. ¿Vale? Esta línea que yo tengo se pone aquí encima, L, M. Línea medidora. Bueno, pues esta línea medidora es donde voy a poner las alturas. Hemos puesto que la altura del tabúrín tenga 7 y 1 más. ¿Vale? 7 más 1. Bueno, pues esto es H2, esto es H1, y lo que voy a hacer es que voy a fugar hacia P. ¿Cómo lo ve? Fuego hacia P. H1, fuga hacia P. Y me corta al andamio que yo he hecho desde A, me corta en dos puntos que son este y este. Esos dos puntos que tengo ahí. ¿Y ahora qué hago con esos dos puntos? Pues estos dos puntos que tengo aquí, voy a hacer una paralela cruzando el dibujo. Por los dos, hago una paralela cruzando el dibujo hasta el andamio que viene de aquí. ¿Bien? Y así saco esta estructura. Saco esto. Y este punto que también lo he llevado al frente hasta que me corte a la de aquí y a la de aquí. Y saco este punto, este punto y este punto. Yo tengo así. Así tengo el frontal del taburete dibujado. Ya lo tengo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo saco las patas de detrás? Pues las patas de detrás, por cada punto, levanto andamio hasta aquí. Porque eso se va a tapar. Por aquí, levanto andamio hasta aquí. Porque lo va a tapar. Y aquí, levanto andamio hasta ahí. Yo ahora os marco más oscuro para que lo veáis. Espero que no se le ocurra a nadie. Pero esto sería la parte de dentro de las patas del taburete. ¿Vale? Las patas de dentro del taburete. Esa sería, ¿cómo quedaría el taburete por dentro? ¿Bien? Tengo dibujado el frontal y las patas de dentro. Aquí también iría una línea negra que no la había hecho. ¿Bien? La parte de aquí. La parte de aquí casi no se ve nada. Pero yo tendría que levantar, levantar, levantar por cada punto. Y este punto localizarlo aquí. Este, aquí. Fugarlo a P para que me marque donde va esta misma estructura, donde va ahí. ¿Sí? Y me falta dibujar el asiento. ¿El asiento dónde termina? Pues por el andamio que tenía por detrás. Ahí corto. Este punto me corta en el andamio que tenía por detrás. Entonces, cruzo el dibujo y este punto lo llevo a P y donde me corte. Y ahí tengo dibujada la parte de arriba del taburete. ¿Vale? Venga. Cortamos. 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 Cortamos.